Hola Atmanicos, bienvenidos a Atman Games Muy bien, bienvenidos a un nuevo gameplay, esta vez de Resident Evil Revelations para Wii U Estamos, bueno, justo donde nos mató el enemigo este, el bicho este, bueno, la verdad es bastante fuerte, bastante duro Es complicado, es complicado vencerlo Bueno, por aquí no podemos pasar, ah, sí, ahora sí, de acuerdo Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Es un rival, bueno, bastante complicado Vamos a cubrirnos un poco las espaldas Eh, bueno, lo principal es que, es que logremos vencerlo lo antes posible, de acuerdo Ya que si no, a ver si viene este Ay, nos ha dado, yo pensaba que se iba a quedar ahí atascado Lo vamos a tener que curar Y salir de aquí Como podamos Bueno, otra vez Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Es un rival muy duro, muy fuerte Y bueno, el objetivo, obviamente, es acabar con él lo antes posible, eh Y... y bueno, al ser posible estando vivos Bueno, pues chúpate esa Bueno, ahí ya no tengo ametralladora No, no tengo ametralladora Bueno, espero que haya balas por ahí Bueno, aquí de escopeta Ah, bien, bien, bien Al recogerlo Ahora que me ha ayudado bastante En recoger eso Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora viene de nuevo el ataque, ¿no? Bueno Acaba de arrollar al Al compañero ¿Qué horario? Bueno, ¿y ahora qué? Ahora de nuevo por nosotros, me imagino, ¿no? Bueno No sé si el compañero está disparando, ¿no? Ahí, bien Lo hemos esquivado bien Venga, compañero Que hay que disparar Bueno, de nuevo se prepara Tenemos que esquivarlo Yo creo que es la clave para... Para poder seguir vivos Es que si no, no podemos... Eliminarlo Vale, seguimos por aquí Y mientras nuestro compañero está aturdido Que la verdad es que aguanta, ¿eh? Tiene vida infinita Por suerte Porque si no Ya el juego sería aún más complicado, ¿no? Ah, ahí no he podido esquivarlo bien Una lástima Vale Vamos a ver qué encontramos por aquí Bueno, el... El ermigo está ahí Un poco tocado La verdad es que no... No lo demuestra, ¿eh? Porque sigue con una... Fiereza... Impresionante Vale, cogemos la munición de ametralladora Que nunca viene mal Y de nuevo el ataque Vale, ahora sí Hemos conseguido... Esquivarlo sin problemas Y atacamos... Y atacamos... A esa parte, ¿no? A la parte blanda De su cuerpo Porque la verdad es que... Bueno, un 80% del mismo Creo que es... Es duro, ¿no? Es superficie... Rocosa, ¿vale? O con pinchos Y obviamente eso complica... Bueno, pues... Derrotarlo Bueno... Bueno... Vamos a ver... Ahí... Da ese... Zarpazo... Y nuestro enemigo... O sea, nuestro compañero Que está disparando con una pistolita Nada es que... Bueno... No sé lo que pretende... Una pistola no creo que lo pueda... Detener, ¿no? Bueno... Como veis lo acaba de... De arrollar... Pero se ha levantado... Como si nada, ¿no? Bueno... No tenemos ya... Munición de escopeta... Perdón... De ametralladora... Tenemos que utilizar escopeta... Bueno... Como veis... Es bastante... Es bastante... Duro este enemigo... Bastante... Bueno... Eh... Correoso... Vamos a decir, ¿no? Bueno... Vamos a ver si conseguimos... Derrotarle... Eh... Enseguida, ¿no? Porque si no... Nos podemos pegar aquí... Una... Una eternidad... Ahí... Sí... Vale... Le hemos hecho... Le hemos engañado... Vale... Haciéndole... Creer que íbamos hacia un lado... Para finalmente... Ir por el otro, ¿no? Y esquivarle... Bueno... Como veis ya... Cada vez me van quedando... Menos balas de escopeta... Ahí... Otra vez... Vale... Esto parece... Bueno... Pues un... Un... Un toro... Realmente, ¿no? El enemigo... Vale... Vamos a ver... Aquí estamos viendo... Que... Que... Que está siendo... Cada vez más difícil, ¿eh? Bueno... Vamos a ver si... Si conseguimos... Derrotarlo ahora... Vale... Vale... Ahora... Vuelve a la carga... Lo hemos esquivado de milagro... Vale... Menos mal... Vale... Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Si... Si aprovechamos... Pero... Pero no hay manera... Es... Es complicado... Bastante complicado... Bueno... Seguimos teniendo... El cargador lleno... Por suerte... Ahora... Yo lo veo... Un poco más rápido, ¿no? Un poco más rápido que... Que... Que de costumbre... Bueno... Sigue arrollando a nuestro compañero... Eso tampoco nos interesa, ¿no? Porque... El también le hace daño... Y... Ya es necesario... Tenerlo ahí... Y... Bueno... Ya... Tenemos... Once balas solo de... De escopeta... Tenemos... Cuatro... En activo... Y... Y luego siete... Bueno... Ahora ya... Tenemos cuatro y cinco, ¿no? Bueno... La verdad es que esta batalla... Va a durar bastante... Este... Este enfrentamiento... Bueno... Lo tenemos tocado... Al... Al enemigo... Bueno... Ya solo nos quedan... Cuatro balas... Y... Y una, ¿no? En la... En la recámara... Ahí... Lo he esquivado... Bien... Pues... La verdad es que no sé... Que tenemos que hacer... Para... Para derrotarlo... Tenemos que pensar... Pensar... Pensar un poco... Ahora cuando está ahí aturdido... Podemos hacer algo... Pero ya no tengo... Balas... Vale... Me he quedado sin ellas... Bueno... Vamos a ver si por aquí hay algo... Bueno... Aquí tenemos granada... Dos granadas... Dos granadas de mano... Pueden ser útiles... Ahí viene... Al ataque otra vez... Bueno... Hemos conseguido esquivar... Vamos a lanzar ahora... Granadas... Vale... A ver si de esta manera conseguimos aturdido un poco... Pero... Pero como si nada... ¿No? Si... La verdad con... Con la misma energía... Y ahí viene... Bueno... Pues con la intención de... De acabar con nosotros... ¿No? Vamos a ponernos... Por aquí... Para engañarle... Estupendo... Vale... Ya no tengo... Banas de nada... ¿No? Ni... Ni... Guernadas... Ya le puedo disparar... Compañero... No... Nuestro compañero... Que está ahí... Bueno... Yo creo que... Eso se lo merecía... ¿No? Por... Por no hacer nada... A ver... Que tenemos por aquí... Munición de... De fusil... Aquí tenemos hierba verde... Munición de... Ametralladora... Que bueno... Por suerte... Hemos logrado esquivar... Aquí a este... A este amigo... Aquí tenemos una gata de... De refresco... Que no nos hace falta... De momento... Bueno... A ver... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a intentar disparar... Ahí arriba... Bueno... Pues el enemigo sigue... Como si nada... La verdad que... Es sorprendente... ¿No? Bueno... No tengo... Nada en nada... No sé a dónde disparar... Sinceramente... Bueno... Vamos a ver... Disparar esa zona... Pero es que sigue vivo... Y aguanta... Que es... Es increíble... ¿No? Bueno... Yo creo que ya está... Vale... Ya está... Ya está vencido... Bueno... Sí que ha costado... Ha costado lo suyo... Vamos a examinarlo... Vale... Nos dan... Un 8% únicamente... Bueno... Antena está arriba... Vale... De acuerdo... Vamos a coger... Bala de rifle... Que siempre... Siempre es útil... Y por aquí... Yo creo que ya no tenemos nada más... ¿No? Vale... Vamos a subir... Sí... Una vez vencido... Este enemigo... Ha costado lo suyo... ¿Eh? Ha costado lo suyo... Aquí tenemos algún objeto... Ah... Tenemos ya... Tarjeta Beltro... Muy bien... Interesante... Y por aquí tenemos algún documento... Bueno... Es un libro... De la gente... De Beltro... Vale... Vamos a... A omitirlo... ¿No? Vamos a volver... Y por aquí... Yo creo que no tenemos nada más... Vale... Tenemos... Esta puerta... Vamos a utilizar la llave Beltro... Y salimos al exterior... ¿Vale? Ya estamos aquí afuera... Aquí tenemos... Cartuchos de escopeta... Vale... Bueno... Fantástico... Bueno... Como veis... Hace una noche... Fría... Vale... Estamos en la... En la parte de arriba... Del barco... Aquí tenemos... Hierba verde... Bueno... Le daremos un buen uso... Eso sin... Sin lugar a dudas... Y... Por aquí subimos... A ver... A donde llegamos... Bueno... ¿Qué os ha parecido este... Este enemigo... Este boss? Creo que... En mi opinión... Bueno... Ha tenido... O sea... Ha sido... Complicado... Pero... Pero en cierto modo... Vale... Sobre todo por... Por su aguante... De su resistencia... Al principio... Pues si no sabía... Como esquivarle... Después ya... Ya he ido... Aprendiendo... Bueno... Aquí tenemos otro... Minijuego... De estos... Vale... De... Bueno... En el que hay que utilizar... Obviamente... El... Vamos a ver... Vamos a ver... Si lo ponemos... Así... Bueno... Hay que... Hay que encontrarle... El... El truco a esto... ¿No? Vamos a ver... Si lo... Ponemos por aquí... Este aquí... Este por aquí... Este... Lo tenemos que pasar... A algún lado... Bueno... Este ya... Ya es un poco más... Complejo... Pero ya está conseguido... ¿No? Bueno... Casi... Ya... Ya falta menos... Así... Perfecto... Ya está... Completado... Ya... Me imagino que la antena... Ya debería... Funcionar... ¿No? Vale... Ahora ya estamos... Contactando con... Con O'Brien... Perfecto... Bueno... Ahora dice que eso... Que todo ha sido una trampa... ¿Vale? Porque realmente... Había dos... Eh... Bueno... Después de esta... Escena de vídeo... Tenemos otra... Y tenemos a... A O'Brien... ¿No? En la misma conversación... Es... Es... Es interesante esto... Bueno... Y ahora... Hay algo urgente... ¿Qué ocurre? Desde la FSE... Movimiento de satélites... Fuerza de seguridad europea... Vale... Vale... Están reactivando... Bueno... Pues algo... ¿No? Ese sensor en... Terra Rigia... De acuerdo... Y bueno... Ahí vemos ese satélite... Vale... Que es el satélite que utilizaba... Bueno... Que utilizaban los habitantes de... Terra Rigia... Para... Bueno... Para aprovechar... Vale... Vamos a hablar... Y... Y... Bueno... Realmente ese... Luego se utilizó... Para destruir... La... La ciudad... Bueno... Bueno... Estamos... Eh... Arriba del todo... Del barco... Bueno... Esa es la matriz... Está tentando... Si... Los satélites... Que... Que van a destruir el barco... ¿No? No sé si será por pruebas... O... ¿Por qué? Y ahora... No puede autorizar... No puede autorizar que... Que no... Bueno... Sacarlos de allí... ¿No? ¿Qué estará pasando? Pasará algo... Bastante raro... Bueno... Acabamos de terminar el episodio 6... Gato... Y ratón... Vale... Estupendo... ¿No? Y aquí tenemos... Un poco... Como ha sido el... El tema... Bueno... Vamos a dejarlo por aquí... No dejéis de jugar... Y no dejéis de... Vivir...